En el Día Mundial del Ajedrez, que se celebra hoy, el llamado Deporte Ciencia gana nuevos adeptos en nuestro distrito, fruto de la constante labor de la actual gestión edil. En agosto de 2019 se inauguró la renovada Plaza del Ajedrez Esteban Canal en el pasaje Martirolaya, tradicional punto de reunión de ajedrecistas de todas las edades. La presencia del ex campeón mundial Julio Granda dio lustre a esta ceremonia. En octubre del mismo año, nuestro gran maestro internacional dictó una clase magistral a 27 niños de todo el país en el renovado Espacio Deportivo. Y desde marzo de 2020, los tradicionales talleres presenciales de ajedrez pasaron a ser virtuales. Desde entonces se realizaron varios certámenes bajo esta modalidad, como el primer torneo nacional de ajedrez virtual Copa Julio Granda, en el que participaron 381 niños y adolescentes de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y México. Una cifra récord. Actualmente se desarrollan talleres presenciales en el auditorio del Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Borilla los días viernes a las 4 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Una demostración del auge que tiene el deporte de los trevejos en nuestro distrito. Miraflores promueve el deporte.